En el entretiempo del partido que Quilmes disputó frente a Rosario Central, se realizó el reconocimiento de socio honorífico del club al Autoro Rodríguez, que es nadador del Centro Integral de Natación del Quilmes Atlético Club y forma parte del seleccionado nacional. La verdad que me sorprende mucho, hace varios años que estoy en el club y un reconocimiento así me alegra muchísimo. Creo que lo puedo definir como mi segunda casa, paso casi más tiempo ahí en el club que con mi familia, así que yo lo considero así. Un grupo de 20 chicos y estuvimos ahí del 14 al 18 de julio. El primer día ya competimos y pudimos lograr el récord argentino. No pudimos llegar al podio, pero por suerte estuvimos a la altura de todos. En su participación en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, compitió en la prueba de relevos 4 por 100 metros libres. La posta no logró medalla, pero marcó un nuevo récord a nivel nacional, lo que les da la posibilidad de clasificar a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Con tan solo 19 años, Lautaro logró podios nacionales e internacionales como integrante de la Selección Argentina de Natación, de la cual forma parte desde el 2010. Participó además del Sudamericano 2011 en Lima, Perú, Sudamericano 2013 en Valparaíso, Chile y Panamericano Juvenil 2014 en México.